Amarte Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo a amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo a amarte ahora y por siempre Me pido a Dios más vida para yo quererte Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo a amarte Prometo yo a amarte ahora y por siempre Yo me siento muy feliz y muy contenta Al ser tu esposa Primero Dios Que lo que hace 12 años era un sueño Hoy se esta haciendo realidad Y así seamos viejitos Hasta viejitos Tomate por siempre Tomate por siempre Te amo Estoy muy contento y Es un sueño hecho realidad Y prometo amarte por siempre y nunca fallarte Te amo De la mano de Dios así será Te amo